Música Amigos de Plano Informativo, esta noche estamos bailando, estamos disfrutando y cantando con el gran ambiente de Parandela Big Band Orquestra, aquí en Plaza Fundadores en la décima cuarta edición del Festival de San Luis Música Barandela Big Band Orquestra surge en 1998 al revivir en esencia las grandes bandas de los 40s y los 50s como la de Glenn Miller, Benny Goodman, Luis Alcaraz y la Internacional Orquestra de Pepe Castillo abuelo del director y fundador de Barandela Big Band entre otras agrupaciones nacionales e internacionales Música Han visado grandes escenarios nacionales e internacionales como el Teatro de la Ciudad de México, el Palacio de los Deportes, el Zócalo Capitalino así como de Inglaterra, Bolivia, entre otros conformada por músicos muy jóvenes y profesionales forman un concepto musical fresco no solo interpretando temas que hicieron historia sino dando a conocer nueva música de grandes bandas Música 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 Considerada como de las mejores bandas a nivel mundial dan al público nacional e internacional algo diferente y de calidad las grandes bandas han regresado con una imagen original y diferente en una sola idea Barandela Big Band Orquestra Música 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 Uno de los momentos más agradables que vivimos esta noche fue cuando invitaron a su público a bailar y disfrutar con ellos en el escenario Música 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 Ahora me queda una más Ella va a bailar una nomás Ella va a bailar un top Venga, 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 pon Ahora todas, venga Venga, a bailar aquí en el círculo ¡Súbale! ¡Súbale! Y fue así como pasamos una excelente noche Con Barandela Big Band Orquestra En el Festival de San Luis En su décima cuarta edición Que ha sido todo un éxito Mi nombre es Osmara López Y recuerda visitar nuestra página www.planoinformativo.com En Twitter como Arroba Plano Informa Y en Facebook como Plano Informativo ¡Suscríbete al canal!